Bueno, de parte mía como profesional, como... Lo único que yo le pido a la gente de Puerto Rico es su compromiso con ellos, con los niños, ¿entiendes? No dejarlo, dejarlo votado en... Oye, jueguen ahí Nintendo, jueguen, vayan allá solos, o sea... Los padres tienen que comprometerse con ellos, al igual que el gobierno, o sea, es una unión... O sea, de todo, es una unión que todo el mundo, de gobierno, de personas locales, de personas extranjeras, o sea, que podamos llevar un mensaje... Es que, Mariel, dame decirte algo. Nosotros jugamos la pelota para Puerto Rico y para los niños, para que ellos vean que sí se puede. Y lo hicimos pensando de que vamos a mejorar. De ahora para abajo, Puerto Rico va para arriba. De eso, eso, garantizado, de eso yo no tengo ninguna duda. Depende de nosotros, empezamos por nosotros, el equipo. Ahora depende del gobierno, depende de la gente, de la ciudadanía, los civiles, que pongan su grano, su granito, y mejoren el bienestar para esos niños. Ese es mi consejo, de que trabajemos juntos para que eso se dé. Gracias. 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 Gracias.